¿Me escuchas? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te calmas? ¿Te calmas? ¿Te calmas? ¿Cuál es tu nombre? ¿De mí o de ella? ¿Quién es ella? Ella es Caterine Yo soy Furgister 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 ¿Así? Furgister ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos ¿De dónde vienes? Del infierno Ah, muy bien ¿Y eso quién te mandó para A tomar a Caterine? Nosotros quisimos hacerlo Nosotros ¿Y por qué? Somos libres ¿Por qué queremos? ¿Por qué nos da la pena de hacerlo? ¿Estás usurpando la voluntad de un humano? ¿No te parece? No Claro Yo hice un pacto Yo quiso estar con nosotros ¿Hiciste un pacto donde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No te voy a decir nada ¿Ustedes eliminaron? Uno Dos Me llevas al pacto Me llevas al pacto Que existe con Caterine Uno Dos Tres Es una tarde Cuando estés ahí me lo dices Una tarde Sí Una tarde Sí, una tarde Ellos Opa Sola A ver, escúchame Te calmas Es una tarde ¿Qué sucede? ¿Cómo es el pacto? Ellos Quisieron matarse ¿Cómo? Quiso matarse ¿De qué época es? Mil años No, 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 no Fue hace ¿Qué época? No, no Fue hace cinco mil años Atrás Cuando yo era una niña Que la violaron En su vida pasada Cinco mil años atrás Sí No ¿Y Caterine qué era? ¿Hombre o mujer? Mujer Toda su vida fue una mujer Mujer ¿Y cómo se llamaba? Toda su vida ¿Cómo se llamaba Caterine cinco mil años atrás? Justo en el momento en que estás haciendo el pacto Roo ¿Cómo? Rooxana Rooxana ¿Qué edad tiene Rooxana? Rooxana ¿Qué edad tiene Rooxana? 9 años 9 años ¿Y como una niña de 9 años va a hacer pacto con un demonio? Nosotros le llevamos el cerebro Nosotros le hablábamos Ella era especial ¿Cuando hablas especial es porque la niña tenía habilidades psíquicas? Si Por ti a transportarse ¿Qué lugares? ¿Transportarse hacia dónde? No te voy a decir nada ¿Hacia dónde? Lejos Muy lejos ¿A qué dimensión mencionaste? No Déjame con Rosana No No Cuento tres Nos vamos hoy Cuento tres Y haces cambio Uno Dos Tres Haz cambio Rosana me escuchas ¿Quién es usted? Sí Hola ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Quiero ayudarte ¿Qué estás haciendo ahí? Quiero ayudarte ¿En qué? Estás frente a un demonio Estás frente a un demonio y el demonio quiere establecer un pacto contigo cinco mil años atrás Época de donde yo te estoy hablando ¿Lo entiendes? Sí Recuerdo Muy bien Quiere hacer un pacto contigo por tus habilidades psíquicas por tu poder, ¿cierto? Sí Me lo dijo Describe a ese demonio Furgostiker Descríbelo, ¿cómo es? Son Varios ¿Cuántos son? Somos miles y miles Quiero que te sientas conmigo, Rosana ¿De acuerdo? Rosana, ¿me escuchas? Sí Bien Furgostiker, ¿con cuántos demonios está ahí más? ¿El solo? Nueve Ah, nueve Nueve ¿Y él es el líder? Nueve ¿Más nueve demonios? Sí ¿Y él es el líder? Sí Sí Demonios Muy bien, Rosana Ahora ¿Por qué quieres realizar ese pacto? Porque me mataron ¿Quién te mató? Yo tenía habilidades para ir a todo lado No podía transportarme por todo lado Y me mató Muy bien, Rosana Yo quería estar Viva Vamos al momento Viva Cuento de 1-3 Y vamos al momento de tu muerte 1 Antes de tu muerte 2 3 3 Mientras tanto Esos demonios quedan ahí paralizados Quietos No se pueden mover ¿De acuerdo? Ya No se tengo Muy bien Están detenidos Quietos Paralizados Ellos no se pueden mover Muy bien ¿Qué sucede? ¿Por qué dices que te mataron? Porque tenía habilidades ¿Quién lo hizo? Y otros no tenían ¿Quién lo hizo? La gente La gente del pueblo Ellos me mataron ¿Cómo lo hicieron? Vea ese momento ahora Vea ese momento 1 2 3 Ellos Me quemaron Muy bien Antes de que te quemen Antes Antes Está muy bien Está muy bien Rosana Antes de que procedan Describe el lugar Describe el lugar Es un campo Un campo Todo está Verde Sí Cosas Sí Ahora tú llamas Tú llamas a la persona Que te enjuició Y te denunció Llamas a la persona Que quiere prender fuego Se llama Arturo El jefe de la aldea El jefe de la aldea Muy bien Dile que se ponga Frente a ti Cuando esté Frente a ti Me lo dices Yo Muy bien Déjame con Arturo Cuento tres Y haces cambio Uno Dos Tres Cambio Ahora Arturo ¿Me escuchas? ¿Quién es usted? Estás observando Todo ese episodio Paralizado Estás observando Toda Todo ese procedimiento ¿Por qué me molestan a mí? ¿Qué hice yo? Arturo ¿Me escuchas? Sí Estás observando Todo ese episodio Paralizado ¿Cierto? Sí ¿Cuántas personas Están presenciando El acto que tú Quieres ordenar? 60 Muy bien Ahora tú observas Que de esas 60 personas Salen Los demonios Que están dentro De sus cuerpos Uno Y cuando los veas Salir de sus cuerpos Quedando ahí Paralizados Dos Me lo dices Tres Comienzan a salir ¿Quiénes son esos tantos? ¿Por qué son tantos? Te calmas ¿Qué son esos tantos? Te calmas ¿Quiénes son? Te calmas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Te calmas No pueden moverse Están paralizados Son los demonios Que están en las personas Y que insistan En eliminar a la niña ¿Estás de acuerdo? Esa niña Así que se vaya Yo no quise matarla A ver Ahora de ti Ahora de ti Sale uno de esos demonios Igual Cuando te observas Que sale Me lo dices ¿Ya salió? ¿Ya salió? Sí Bueno Ese demonio Ese demonio Es el que está haciendo Que Que Quemes a la niña Que prendas fuego Descríbelo ¿Cómo es? La niña Es alto Tiene fuego Es alto Tiene cuernos Tiene cuernos Tiene ojos Pregúntale ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Warwickster Al mismo Warwickster Al mismo Warwickster Dame Dame cambio Déjame hablar con él Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta ¿Quieres quemar a la niña? Yo no Muy bien Muy bien Entonces el que quiere quemar a la niña Es furguista Sí, lo quiero eliminar Quiero eliminar Te calmas Te calmas Te calmas Ahora Ahora me dejas hablar con ese Furgostiker Haz cambio Haz cambio Uno Dos Tres Furgostiker ¿Me escuchas? Te escuchamos todos Te calmas Ahora No me calma Que tú lo digas Te calmas Ahora Tú le preguntas a Arturo Si él quiere seguir contigo Arturo ¿Tú quieres seguir conmigo? Muy bien Muy bien Ahora me dices ¿A dónde tienes Al humano Luz de Arturo Cinco mil años atrás? ¿Dónde lo tienes? ¿De luz? El humano Luz de Arturo ¿Dónde lo tienes? Encerrado En un calvoso El humano Luz de Muy lejos El humano Luz de la niña El humano Luz de la niña Rosana ¿Dónde lo tienes? Ella está Encerrado Junto con el humano Luz de Arturo ¿Cierto? Sí ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese? No te voy a decir ¿Uno? Dos No Tres No Lugar donde tienes El humano Luz de Arturo Y el humano Luz de la niña Ahora Están juntos Lejos En un país Llamado No 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 te voy a decir Ahora ¿O no? Me lo tienes que decir Quieras o no Dos Está bajo mi voluntad Tres No Estoy bajo tu voluntad No Te calmas ¿Y la terapia que prenda la luz? Te calmas Escríbele ¿Qué está en su celular? La luz está prendida Yo no quiero que me vean Me llevas Cuento de uno a tres Y tú comienzas a verme Uno Dos Tres Cuando me estés viendo Me lo dices Yo no te veo Bueno Ya me estás viendo Ahora tú observas a todos los demonios que salieron Esas 60 personas que desaparecen Yo mismo me encargo Excelión se encarga No No Usted lo hizo ¿Por qué Los eliminó? ¿Por qué? ¿Desaparecieron? Los eliminaste Muy bien Entonces Me llevas a donde tienes el humano luz de Arturo y el humano luz de Rosen De Rosana ¿Cómo se llama? Es Bobor 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 Muy bien Muy bien ¿Cuántos demonios tienes ahí? ¿Cifra? Somos Siete ¿Tan poquitos en un planeta? Sí Yo mismo Nosotros gobernamos este lugar Llama a esos siete demonios que se pongan frente a ti Yo estoy ahí contigo Excel Excelión está ahí contigo Llama a los que se pongan frente a ti Yo se acercaron Están aquí Están frente a mí Observa que Excelión los desaparece No Excelión no hagas eso No lo hagas Son mis Cuando ya no los veas me lo dices Yo los veo Desaparecen Uno Desaparecen Te calmas Te calmas Te calmas Ahora tú llamas a todos los demonios que están en la tierra Que llegan ahí a tu planeta Y me dices cuántos llegan Vengan todos Nos quieren aquí juntos Necesitamos venganza Me dices cuántos llegan Estoy viniendo Somos varios Somos miles Muy bien Cuando llegan esos miles observas que quedan paralizados ahí en tu planeta Junto a ti Y no se pueden mover Y no se pueden mover Me dices cómo están paralizados Ya llegó Muy bien Están quietos todos Cientos de miles ahí paralizados Cierto Furgustica Somos millones Somos millones Paralizados 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 Millones de demonios Paralizados No se pueden mover Ahora tú observas que Exelion comienza a liberar a los humanos los que tienes ahí presos en ese sector de tu planeta Me dices cómo lo hace No ¿Qué has hecho? Te calmas Te calmas Te calmas Te calmas Los humanos Los humanos los que tenías ahí detenidos Presos Encausulados Quedan libres Completamente libres Y fortalecidos Cuando los veas fortalecidos me lo dices ¿Por qué los soltaron? No debieron Tu tecnología es obsoleta Te calmas Ahora observas que proceden a eliminar todos los demonios que llegaron ahí a tu planeta Me dices cómo lo hacen Se están desapareciendo a todos Te calmas Se están desapareciendo a todos Muy bien No queda nadie Muy bien Solo estoy yo Solo yo Muy bien A ti te resguardan A ti Muy bien Muy bien Ahora Me dejas con Rosana la niña Haz cambio Uno Dos Tres Rosana me escuchas Si Me escucho Estás observando Estás observando A este Furkinter detenido Paralizado Ya quedó solo Observaste la eliminación de todos los demonios Si Estoy aquí Ahora observas la eliminación La recuperación de todos los aspectos físicos que tienen ellos atrapados allí Los recuperan Si Muy bien Estoy pasando Muy bien Muy bien Y observas Una vez recuperado todos los aspectos físicos Que ese planeta De ese furkinter Queda Eliminado Desaparecido Completamente destruido Si Si Y me dices que hace furkontist Me dices que hace furkontist Se está escupando Se está que Muy lejos Se está oyendo No No puede irse No puede irse No puede irse Se está ahí Se quiere ir No puede irse No puede irse Ya cuando no vea el planeta Me lo dices Yo veo un planeta Vacío Solo está él Bien Solo el planeta Bien Bien Observa que ese planeta desaparece Si Se está desintegrando Muy bien Muy bien Ahora déjame con furkontist Haz cambio Uno Dos Tres ¿Por qué lo hiciste? Furgos ¿Me escuchas? ¿Por qué? ¿Me escuchas? No Te odio Ahora Ahora tú observas Al humano luz De Rosana Extrae todos los implantes Que colocaste en su cuerpo Y el pacto queda anulado Me dices que extrae De su cuerpecito No No sacó todo Está libre ¿Qué saca? No Saca ¿Qué saca? Saca 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 Todos los implantes Todos los implantes Que colocaste en esa niña Lo saca Y cuando la veas libre Me lo dices Ya está Ahora tú observas Ahora tú observas Al humano luz Que entra en Rosana Y fusiona con ella Y se convierte en un ser luz En una niña En un ser luz Cuando la veas Cuando la veas Fusionada Ya está Muy bien Ahora nos trasladamos Línea de tiempo Actual 2019 Frente a la chica ¿Cómo se llama? Catherine Frente a Catherine Prende la luz Fede a la fin Yo estaba aquí Y sigo aquí Yo con ello Está Solo soy yo Ahora yo no somos mil Solo soy yo Por su culpa Furgos ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Muy bien ¿Ya estás frente a Catherine? Sí Estoy aquí Déjame con ella Cuento Cuento Tres Y haz Le vas a lavar el cerebro No, no, no Le vas a lavar el cerebro Haz Cambio a la voz de tres Uno Dos Tres Haz cambio Catherine ¿Me escuchas? Sí Hola ¿Te sientes mejor? Algo A ver A ver A ver Escúchame Estás observando a Furgoster Que está ahí detenido Paralizado No se puede mover ¿Cierto? No veo nada El demonio Furgoster Está dentro de mí Está paralizado Está fuera Cuando lo observe Fuera paralizado Me lo dices Creo que está fuera de hipnosis En estos momentos Voy a contar de cinco Catherine De cinco a uno Y Entras bajo Hipnosis Cinco Te recuestas Te recuestas ¿Me escuchas? Sí Bien Cinco Me escuchas Solo me escuchas Cinco Comienzas a sentir tu cuerpo relajado Completamente pesado Cuatro Más y más profunda Respiras Y sientes Tus piernas pesadas Tus brazos pesados Tu cuerpo pesado Más y más profunda Al escuchar mi voz Respiras Así sientes Pesadeza en todo tu cuerpo Tres Más y más profunda Profunda Dos Completamente profunda Uno Ahora me puedes observar Voy a contar de uno a tres Y cuando me estés observando Me lo dices Uno Dos Tres Cierra tus ojos Me estás observando No No lo va a ser Ella no puede ver No puede ver No puede ver Entonces tú me puedes ver Furgos Furgostica Uno Yo sí Dos Yo sí te veo Tres Yo sé Estás ahí Muy bien Ahora yo me acerco ahí a ese cuerpo No 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 Apenas toque No No te acerques Apenas toque la frente de ese cuerpo No resistirás la energía Y te toca salir de allí Voy a comenzar a contar de uno a tres Toco la frente Toco la frente de Katherine Y tú sales Uno Dos Tres Cuando estés fuera Estoy yendo Estoy yendo Cuando estés fuera me lo dices No Fuera No No No, no, no No puedo salir No me puedo salir ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora déjame con Katherine ¿Has cambio? Ya Te dejo Katherine Katherine me escuchas ¿Será tus ojos? ¿Será tus ojos? Sí Katherine me escuchas Sí Observa que ese demonio Siente que ese demonio Ya no está contigo No, ya no está Muy bien Muy bien Ahora tú observas a tu mano Luz Liberado desde la línea de tiempo Cinco mil años atrás Cuando lo estés viendo Me lo dices Siento su presencia Procede a destruir Y eliminar a Furgón Tiker Y tú observas Que Ixelion Le asiste Y cuando Ese demonio Desaparezca Me lo dices Me van a lastimar No ¿Por qué lo hice? Katherine me escuchas No 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 Ya ve está Me quemo Me quemo Te voy a sentir calor Te voy a sentir calor Te voy a sentir calor A ver Aquí está tu mente Voy a contar de uno a tres De uno a cinco Y tú despiertas Totalmente Y no sentirás Absolutamente nada Uno Dos Vas a despertar Sientes tu cuerpo Mueve tus piernas Tu cuerpo Tus brazos Tres Cuatro Cinco Abre tus ojos Hola 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 Katherine ¿Cómo estás? Bien Perfecto ¿Cómo te sientes? Con dolor de cabeza Muy bien Va a calmar Simplemente Relaja tu mente No pienses No pienses Y comienzas a sentir Que tu dolor de cabeza Comienza a desaparecer A la voz de tres Uno Dos Tres ¿Ya te sientes mejor? Sí Muy bien Bien ¿Qué edad tienes? Veintiún 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 ¿Quién es que está ahí? Serafín Serafín ¿Me escuchas? Sí 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 Willen Ok Ahora sí Háblame de Katerin ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba en ese trance? Este No Entró en hipnosis Y después Parecía una bruja Tienes que estar muy preparado Serafín Para que puedas Abordar un 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 trance de esto ¿Oíste? Sí Se salió de control La verdad No pensé que íbamos a ayudar A esto Es delicado Y es peligroso Sí En tres días Conecta conmigo Para hacerle una intervención Directamente ¿Oíste? En tres días Serafín ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás bien? La parte del corazón Es el que más me ha afectado Creo Después he estado tranquilo Bueno Sobreviendo Bueno Tranquilízate Tranquilízate Sí Pregúntale a Catherine ¿Catherine quieres que se publique ese video? Ya pues Catherine me escucha Ya dice Catherine me escucha Que bueno ¿Cómo? No no ¿Te le pueden poner un No pero de todas maneras No se ve No se ve Ahorita es que más o menos Con la luz del celular Es que se ve No tiene un problema No tiene problema De que se te muestre pues Ya está bien Bueno Bueno Te voy a preparar Para que trabajes conmigo ¿Quieres? ¿Quieres? Claro La niña tiene 21 años Tiene un buen potencial Comenzó a ser poseída Desde ayer Yo le resolví Todo el tiempo Pero Cometió ayer el error De irse por allá A una fiesta Y a las 4 de la mañana Comenzó a ingerir licor Y ahí la tomó Otra entidad Y No van a borrar De su mente Nada La llevaron a la iglesia Y todo ese cuento Entonces Todavía no han podido resolver Ni resolvieron por la iglesia Ni nada de eso Vamos a ver Que sucede Con ella Ella Tiene la capacidad De ver sombras Tuvo muchas parálisis De sueño Que más te digo Refiere Que ve cosas Observa el aura Que puede salir del cuerpo Episodio Comienza con la inducción De hipnosis Por parálisis de sueño Observa O sea No hay drogas Ni hay alcohol Ni nada de eso Es Caterin A la viri Quispe No hay drogas No hay drogas Pero voy a morir De este idiota Que quiero entrar En su mente Diez No lo voy a lograr No lo voy a lograr Inspiración lenta Profunda Detienes y sueltas Dos En ese estado Podrás conectar Con Caterin Caterin La encuentras Profundamente En ese estado Podrás Conectar Con la raíz De su problema De posesión Dos Más y más Profundas Comienzas a establecer Conexión Uno Me dices Dónde estás Si estás frente a ella O estás en alguna Otra línea de tiempo Me dice Está oscuro Oscuro Tiempo Está oscuro Si Continúa Veo Unas Pequeñas Olas De luz Si Somos Nosotras Estamos ahí ¿Ves qué? Unas Pequeñas Olas De luz Pequeñas Pequeñas Es bolas de luz Olas 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 De luz Si Continúa Siento que Esas Olas De luz Están A mi Alrededor ¿Cómo te llamas? Caterin Muy bien Caterin Llama al ser Que envió Esas olas De luz No No me llames Yota No me llames Siento que Me bloquea Siento que No me deja Salir Uno No Vamos a dejar Yota No lo vamos Vamos a hacer Déjame Conedict Caterin No hagas Cambio Ahora Uno Dos Tres ¿Qué es? Te bien Escuchas Sí Estás Observando Esas olas De energía Que bloquean A Caterin Sí Muy bien ¿Cómo Son esas olas? ¿Puedes describir? Es Es como si estuviera Un telón Abajo O como una cortina Hacia abajo Y cuando entra Una pequeña luz Cuando no tienes La cortina Hacia abajo Y se ven así Sí Muy bien Todo eso Está rodeando Y todo Y ahorita Que estaba Con Caterin Se enterá Que estaba Algo Esa energía Me bloquea Y me Me apresiona Muy bien Coloca tus manos En esa cortina Aumentas tu vibración Y sencillamente Esa cortina Se pulveriza Si ahora Entra Toda esa luz Ahora Dile al ser Que está en Caterin Que salga Del cuerpo Es como si se agarrara De ella Siempre Me voy a agarrar De ella Siempre Dile Dile que salga No voy a salir Ni porque me lo digas Tu idiota No Me voy de aquí Vas a ser pulverizado Eres un pobre demonio Soy un demonio poderoso Y no voy a ser pulverizado Lucifer no se va a presentar aquí Poderás con el rey De las tinieblas Ah llámalo Te ofreces al rey De las tinieblas Llámalo pues Yo recuerdo Si quiero hablar contigo ¿Cómo? ¿Me repites? Yo no estoy molestándome Ya llamaste al rey De las tinieblas De las tinieblas ¿Cómo? ¿Cómo? Lucifer Rey del cielo Y la tierra ¿Qué es lo que dice Edith? Que Lucifer es el rey De las tinieblas De cielo y de la tierra ¿Y él es el que está ahí tomándola? No 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 Muy bien Dile a ese ser que está en Catherine Que salga del cuerpo a la voz de tres Uno Dos Tres Sales del cuerpo Sales ¿Cómo se llama? Shemro Muy bien ¿Demonio? Sí Demonio Shemro Déjame con él Cuento tres y haces cambio Uno Dos Tres ¿Qué pasó Shemro? ¿Viste una oportunidad ayer y te metiste o qué? No me agrada No, pues yo no le agrado ni a tu jefe No me agrada Es que te voy a agradar si te estoy sacando ahí del hotel cinco estrellas donde estás metido Sí Déjame ¿Qué pensaste? ¿Que te ibas a quedar ahí metido? Sí 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 Está libre Está libre ¿Sólo que tú crees que está libre? ¿Cuándo entraste en el cuerpo de ella? Me lo dijiste Horas 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 es el momento que estaba en la iglesia Un poco más atrás ¿Y qué hicieron en la iglesia? Cuéntame, ¿es ese los rituales privilegios tuyos? No Bueno, solamente son algunas jerarquías que no me gustan tampoco ¿Qué no te gusta? ¿Los que llegan a las iglesias a la jerarquía más alta que tú? Sí Se creen dueños O sea que son dragones y reptiles Sí ¿Y por qué no te gustan? Tengo que calmarme a veces ¿Y presenciaste la unción? Sí Vamos al momento de la unción Uno No quiero Tres Cuando estés ahí me lo dices ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Explícame, yo quiero aprender Quiere que le obedezca ¿Quién? ¿Quién? Quiere que le obedezca ¿Quién? Es reptil El que está en el pastor Sí ¿Y cuántos reptiles hay ahí? Es un nido Vamos a ver Vamos a ver El jefe es el reptil que está en el pastor ¿Cierto? Sí Dile que salga del cuerpo Tú también tienes poder Dile que salga Él sale Sí Viene hacia mí Ah, está como enojado Sí Muy, muy bien Cuando esté frente a ti me lo dices Ya ¿Cómo se llama ese reptil? Cronos 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 ¿Y es alguna jerarquía? Cronos O sea que es otro pobre reptil igual a ti Sí Ah, muy bien Déjame, déjame con Cronos Haz cambio Haz cambio ¿Y qué vas a hacer conmigo ahora? Tú quedas ahí paralizado No te puedes mover Siente los aros electromagnéticos alrededor Siéntelo ¿Te gusta? No Déjame con Edith Quedas con esos aros Haz cambio ahora Edith, ¿me escuchas? Sí Sí Observa este cerro en aros electromagnéticos comprimidos, paralizados y gritando Sí, ya No parará de gritar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, todo está rodeado Ahora déjame con Cronos Haz cambio Uno Dos Tres Cronos Cronos Lucifer Lucifer no, porque Lucifer está colgado allá y tú sabes dónde está Así que No te preocupes Ese siquiera tiene ya ningún poder Exactamente El problema ahora lo tienes tú que enfrentar No, todavía hay bastantes borregos, sabes Muy bien, ¿cuántos reptiles hay ahí en esa iglesia? Es un portal, tú lo sabes Cada iglesia es un gran portal ¿Cuántas personas hay ahí? No, personas ¿Cuántos reptiles hay en su nido? Ahorita hay 100 millones 100 millones de reptiles, pero no acaben en esa iglesia Habrán 100 millones de reptiles en este planeta Entrando y saliendo Te estoy preguntando Ah, entran y salen O sea que se aprovechan y van y vienen y tienen una fiesta pues Sí, es un pasaje libre Podemos hacer lo que queramos Hacemos nuestras fiestas Muy bien, ¿y el centro de operaciones? Tienen que tener un centro de operaciones para tener 100 millones Ah, oh, sí ¿Dónde? Planeta ¿Cómo se llama? Andrómeda 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 es una constelación Estoy en Andrómeda ¿Y el planeta cómo se llama? X-R-O-N X-R-O-N Planeta ¿Cuarta dimensión? Sí Hasta se te escucha la voz macabra o es la del demonio ¿Es la del demonio gritando o qué? Posiblemente Ah, sí, porque se medio escucha Así como Como psicofonía Así como parceriza Amante de las psicofonías Y dice que son extraterrestres de luz Y resulta que son demonios Podemos divertirnos Muy bien, entonces no tienes centro de operaciones en el planeta 100 millones de reptiles Y van y vienen ¿Cómo así? Explícame eso Podemos entrar y salir Nada no lo impiden Estos portales están abiertos ¿Y tu jefe? ¿Qué quieres con él? Llámalo No le va a gustar, pero tienes que llamar a tu jefe El Cronos Asistrus Asistrus Jefe Asistrus Muy bien ¿Ya llegó? Sí Y tú también has llegado Ah, pues qué raro, ¿no? Que haga presencia ¿Es que ese jefe Asistrus es muy fuerte o qué? No, no sé No sé Bien, aros electromagnéticos alrededor de tu cuerpo Me dices si te gusta No, no, no Desde que llegaste empezaste a mantenerme controlado Te quedas ahí al lado de Semro, el demonio, el Cronos Uno, dos, tres Me dejas con heridas Cambio Feliz, me escucho Sí Bien, el Cronos queda ahí con el demonio Semro Con aros electromagnéticos comprimidos También gritando A ver si le gusta A ver si le pide ayuda al pastor Ya Describe al jefe Al que llegó del planeta X-Rom Es un reptil blanco Y su piel brilla Como si tuviera Sí, es blanco Es jerarquía Tiene una enorme cola Es muy larga Él es alto Parece como de unos 4 o 5 metros Sí Tiene una capa Sí Y tienes crista Muy bien Déjame con él Cuento tres y haces cambio Me dejas con Asistros Uno, dos, tres Te calmas Asistros, me escuchas Asistros, me escuchas No te escucha Sí Hola Cállate, cállate No se me llora todo Cállate ¿Me escuchas? Así Sí ¿Gobiernas el planeta X-Rom? Sí Tienes 100 millones de reptiles Entrando y saliendo ahí En esa iglesia ¿No es así? Sí ¿Qué quieres? Que me digas Si tienes a los manos Los de Catherine Sí ¿Tienes a los manos Los de su padre? Sí ¿De su madre? Sí ¿Qué quieres? ¿Tienes a los manos Los de su hermana? Sí Quiero obtener todos más Más Que me digas cuántas entidades Hay ahí justo en el lugar Donde está Catherine Hay 100 ¿Réptiles? Sí Observa que todos Quedan con aros electromagnéticos Acompañan al demonio Semro Y a Cronos Cuando los veas todos Con aros electromagnéticos Me lo dices Comprimidos Paralizados No se pueden mover Asistrus Ya Muy bien Ahora tú desalojas El planeta Tierra En esos 100 millones Que dices Que entran y salen Y me dices ¿Cómo regresarían? ¿Por naves O por portales? Por naves ¿Cuántas naves tienes? 75 millones No tienes otro lugar Donde almacenar naves Pareces una jerarquía Usuleta Aburrida Retrógrada De las peores que hay Y que me he encontrado ¿Ah? ¿De qué te sirve ser una jerarquía? Ser blanco Brillante De todos modos Tiene desencarnados Y esos Abundan Y cualquiera puede Ayudarnos A hacer la función Diles que salgan del cuerpo Me dices cuántos salen Tres Hombres o mujeres Dos hombres Dos hombres Una mujer Una mujer ¿Por qué llegaron allí? Son dominados Son Están bajo nuestro control ¿Y quién los envió? Están Siendo gobernados Por nosotros ¿Y no te basta con esos Cien reptiles que tienes ahí Justamente Para dominar a un ser humano? No 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 es que no me baste Me gusta controlarlo Esos humanos Quedan ahí Detenidos Paralizados también A la espera de sus seres Un saldito De saludas Dos Tres ¿Ya están fuera? Ya Ay, asistros Das órdenes A tus cien millones De reptiles Que aborden Tus setenta y cinco Millones de naves Y que lleguen A tu planeta X Ahora Haciendo Tu Ejecución Ordenada Muy bien Ahora Esos cien reptiles Quedan ahí Paralizados El demonio Se queda paralizado El cronos Queda paralizado Me dices ¿Cuántos demonios Controlas? Setenta mil Millones ¿Abordaron las naves? Sí ¿Y cómo manejas demonios Si el jefe Era el que manejaba Ese tipo de entidades? Existen muchos Existen muchos Si los tomas fácilmente Los dominas fácilmente Eres una jerarquía Y puedes manejar Demonios Grises Científicos Reptiles Bien Ahora Nosotros Humanos Esa es mi especialidad Humanos Sobre todo Los que están En las iglesias ¿No? Están Totalmente Implantados Y es muy fácil Tomarlos Muy bien No importa Seguirán regresando No importa No aprenden No aprenden Pero por lo menos Tú vas a dejar De existir Asistros Vaya Otra jerarquía Menos en la cuarta dimensión Cuando llegues Cuando lleguemos Al planeta X R me lo dices No 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 he llegado Se ubica frente Al humano Los de Catherine Frente al humano Los de su padre Y de su madre Y de la otra Y de la otra Niña Están En un proceso De inmersión Para Sumergirlos En su sueño Profundo Donde no Están Peligrosos Cifra de humanos Luz Que tienes allí 540 millones Aspectos físicos 500 millones Muy bien Observas a Cici Y Excelión Proceden a desactivar La tecnología Comienzas a perder A los humanos Luz Me dices Como ellos Lo hacen Me llaman Ellos Están Haciendo Proyectan Mucha luz Donde Están Encerrados Llenan De luz Y Desactivan Todo Y deshacen La tecnología Que los mantiene Sumergidos En este Valle De lágrimas Están Saliendo Algunos Son muy débiles Algunos Han sido Prácticamente Disminuidos A 0% Pero no puedes Terminar con ellos Muy bien Observa el fortalecimiento De todos Si cada uno Y cada uno De los humanos Luz Se comienzan Por el humano Luz De Catherine De sus padres Y de su otra hermana Saliendo Es fortalecido ¿Qué más quieres ¿Ya están listos? ¿Todos libres? ¿Todos fortalecidos? Sí Ayudad Unos a otros Para fortalecerse Muy bien Lo que dices Que están Bien débiles Se recuperan Más pronto Fortalecidos Ahora proceden A eliminar Tus demonios Tus reptiles Tus entidades Y tú observas Me dices Cómo lo hacen Es un enorme Remolino De luz Que está Disolviéndolos Los disolven Los deshacen Muy bien ¿Ya quedas Quedas solo? Desaparecido Mis naves Mis demonios Mis reptiles Y grises Sí Muy bien Ahora los humanos Los proceden A recuperar A todos Sus aspectos físicos Y observas Salománolus Cómo recupera A Catherine La recuperan De pequeñas zonas En específico Hay muchos humanos En algunos laboratorios Algunos están Simplemente Almacenados En espera De procedimiento A aplicar Y están Este humano Que mencionas Están En laboratorio Y lo Están O sea que Catherine La copia de Catherine Estaba en laboratorio Sí Sí En el La toma Su celos Y todos Toman Su respectivo Sí Muy bien Bebés Sería Sería lo último Que hiciera Sabes que vas a ser Desaparecido Sí lo sé Pero no me voy A rebajar Para que me Permitas vivir No 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 aguantas el cambio Dimensional Eres una pobre jerarquía No me importa No me importa No suplicaré ante un humano Las jerarquías No suplican Reconocen Y piden perdón No 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 me interesa Ya perdiste los aspectos físicos Sí Ahora proceden a desaparecer tu planeta Me dices cómo lo hacen los humanos luz Hacen este remolino también Toman este enorme centrifugado de luz Trabajan en conjunto Sí Cuando ya no veas tu planeta me lo dices Pulverizado Tus órdenes han sido cumplidas ¿Te resguardaron? Estoy Muy lejos para que sea afectado Aún así siento un debilitamiento Muy bien Asistros Ahora nos trasladamos al lugar de residencia Justo donde está Katherine Sí Observa a los humanos luz A los humanos luz de Katherine A los humanos luz del padre De su madre Y de la niña Eliminar a esos 100 reptiles Al demonio Semro Cronos Y cuando desaparezcan Aumentando la vibración de los aros electromagnéticos Me lo dices Escuchas los alaridos Se multiplican Debe ser algo que te guste o así A ti te da igual Son demonios ¿No? Los están quemando con su luz Es un show que no me molesta Pueden hacer con ellos lo que quieran Los están quemando Muy bien Desaparecieron Muy bien Todos A ti te va a pasar lo mismo Déjame con Edith Cambio No te puedes mover Quedas con aros electromagnéticos Así es Edith me escuchas Sí Así es Estrucen aros electromagnéticos Desaparecieron los 100 demonios que habían allí El otro reptil y el demonio Y los reptiles Sí Todos ellos han desaparecido Nada más está sister Se identifica lo manolo de Katherine Y están los dos Trece desencarnados Dos hombres y una mujer O mandos los de Katherine Camdry Camdry C A M D R I Camdry Con T al final ¿De qué dimensión es Camdry? Nueve Bien Que este Que este Que este Hay jerarquía reptil Asistros Observe la extracción De todos los implantes En Katherine Un aspecto físico Me dices Que le saca Que le saca De su cuerpo Le quita Como una membrana Que tiene Todo su cuerpo Está envuelta Y le quita Esta Como membrana Sí Continúa La deshace Con sus Manos Membrana En todo su cuerpo Sí Es como si fuera Un capullo Le limpia Sus ojos Como si Como si fueran Lágrimas O como si fuera Como una irritación En sus ojos Le limpia sus ojos Sus oídos Su garganta De su cabeza De su cerebro Le quita Como una Una espiral Es todo Con forma De espiral Un solo Implante Pero es muy grande Muy bien ¿Qué más le trae Del cerebro? En la parte De aquí De su frente Pero atrás Sí O sea Por dentro Le quitan Un dispositivo Ovalado Sí Del cerebro Le quita Otro Otro dispositivo Ese es Se ve como si fuera Una piedra ovalada Pero con Volumen El otro de aquí Era plano Y el del cerebro Es como Con volumen Sí Continúa Le quitan Las glándulas Están Interferidas También como Con membranas Y esas Se las deshace ¿Las glándulas Interdimensionales? Sí ¿Las siete? Sí Sí Ahorita está quitando Las de los cerebros Sí ¿Qué le retiran De la columna? Son como Bueno La columna Está envuelta También en una Membrana Muy delgada Pero tiene Tres filamentos Que empiezan En la nuca Y bajan A su área sexual Sí En medio En medio De la espalda Hay un Un dispositivo Transversal Que va De lado a lado De la espalda Pero también Abarca Algunas vértebras Muy bien Zona cardíaca Le está quitando Le está quitando Esa con mucho cuidado Que atraviesa Sí Y los tres filamentos Estos filamentos Estos filamentos Se unen En el área sexual Como también A unos A unos Es también Está enrollado Como en Caracol En cada Ovary Y en Interviniendo la zona sexual Sí En su matriz También Está Como Una esfera La saca La saca La deshace En su intestino Tiene un Por dentro Como un tubo Que recorriera Todo su intestino Y su estómago Ese lo quita Su corazón Su corazón Y timo Están en membranas También Sí Correcto Se lo quita Y su corazón Tiene Le está quitando Algo Que es Como Una varilla Que va a transversal Se la quita En su lengua Le quita También Una sustancia Como pegajosa Se la quita Sí Muy bien Brazos Brazos Se ven Estas membranas Por fuera Los brazos Y las piernas Se ven como Esas membranas Por fuera Apretando Apretando Muy fuerte Aparte De la que tenía Toda Ella Como que Les interesaba Más Intervenir El área Del cuerpo Que las extremidades Ya Ya le quito Todo Muy bien Ahora Observa Que aumenta Rango De vibración Aspecto Físico Y comienza A extraer Engramas Ancestrales Que tienen Que ver Con Hojas De ruta En lo negativo Línea De tiempo Actual Cual Cualquier Cualquier Información Que tenga Que ver Con cualquier Vínculo Con estas Entidades Desaparece A nivel Celular De su Cerebro Si le toca Su corazón Con la mano Derecha Y su mente Con la mano Izquierda Su cabeza Su frente Y empieza A subir La vibración En ese momento Se Deshacen Todas Esas Engramas Muy bien Ya desaparecieron Desapareció Todas Información Si Están Saliendo Están Si Desapareciendo Como si se Evaporaran Y salen Perfecto Ahora Observas Que Candrid Elimina Este Asistrus Lo Desaparece Con su mano Toma Con su mano Izquierda Toma Su aspecto Físico Y con la Derecha Lo deshace Como si Le mostrara Y le manda Energía Le manda Luz Y lo Deshace Si Ya desapareció Muy bien Ahora revisas La casa Que El humano Luz Cambry Con Sisi Excelión Revisan La casa Y la Terminan De Desconectar De De Limpiar Si Sube Su Vibración Desde Debajo De la Tierra Limpian Hay Varios Portales En el Cuarto De ella Abajo De su Cama Había Un Enorme El portal Y lo Cierran Lo sellan Es como si Cambiaran La casa Totalmente Porque Transforman La energía La vibración Y como si Desaparecieran Imágenes Porque Esas Al mismo Tiempo Abren Portales Entonces Entonces Ya Desaparecen Y Están Subiendo La vibración Ya La subieron Ya Está Limpia Y la Envuelven En una Esfera De Luz A casa Sí Sí Déjame Con Candrid Cuento Tres Haces Cambio Uno Dos Tres Haces Cambio Candrid Me Escuchas Sí Intentamos Liberarte Ayer Pero No Fue Posible ¿Cómo Te sientes? ¿Cómo Te sientes? Ah Enormemente Agradecida Estoy Dispuesta A recuperar Mi aspecto Físico Ahora Que Estoy Junto A ella Puedo Recuperarla Y Protegerla Haciendo Un enorme Trabajo ¿Cuántas Vidas? El reto El reto Es Fuerte Pero Podremos Hacerlo ¿Cuántas Vidas Controlándote? 177 Muchas Vidas Sí Pero Ahora Eso Es Pasado Ahora Tenemos El presente Para Comenzar Juntas En Una Línea De Tiempo Era Ella Una Niña Y Tenía Muchas Facultades Y Desde Ahí Viene La Intervención Sí En Cualquier Cualquier Momento Es Preciso Para Estas Entidades Opuestas Para Poder Hacer Uso De Nuestro Aspecto Físico Bueno Tercera Dimensión Muy Muy bien Una Recomendación Una vez Entres A tu Cuerpo Físico Para Que Caterina Asuma Su Condición Normal No La Veo Mucha Mucha Paz Mental Debemos De Mantenernos Como Si Estuviéramos En Una En Un Momento De Comunicación Extremo Continua Relajación Mis Aspectos Físicos Padres Podrán Ayudarnos A Poder Hacer Una Serenidad De Camino Por Lo Pronto En Los Siguientes Días Para Poder Solidificar Este Momento Conexión Sus Padres Ya Tienen A Sus Humanos Luz Están Libres De Implantes Y Su Hermana La Niña Si Están Encompañados Cada Uno Por Su Aspecto Luz El Aspecto Luz Del Señor Padre ¿Cómo Se Lama? Semra Semra ¿De qué Dimension Es Semra? Nueve También Nueve Los Tres Desencarnados Que Estaban Ahí Enviados Por Esta Por Este Jefe Reptil Ya Fueron Recuperados Por Los Humanos Luz Tu Aspecto Luz Los Ha Traído Y Están Siendo Liberados De Implantes Si Subiendo Su Vibración Ya Sido Recuperados También Muy bien Bien ¿Listo Para Entrar A Tu Cuerpo Al Cuerpo De Catherine Si Feliz Dichosa Por Este Momento Y Sobre Todo Muy Agradecida Cada Momento Es Precioso Déjame Con Edidas Cambio Ahora Edith ¿Me Escuchas? Si Observa Que Entra Entra Su Cuerpo Candrid Me Dices Por Donde Por Donde Lo Hace Vuelve A Subir Su Vibración Igual De Toda Su Familia Excel Se Lleva Los Desencarnados Abriendo Cerrando Portal Y Cada Uno De Su Familia También Está Subiendo Su Vibración Si Y Eh Can Abraza Su Aspecto Físico Como Si La Consolara Pero De Alegría Como Como Que Es Un Momento De Mucha Alegría Para Las Dos Y Entrará Por Su Cabeza Muy Bien Sus Papás Entrará Por Área Sexual Y Por Su Hermana En Área De Corazón Muy Bien Entran Entran Ya Están Entrando Entran Iluminan Todos Sus Ser Y Están Listas Los Cuatro Están Agarrados De La Man Muy Bien No Puedo Ir No Puedes Ir A ver Yalin Voy a contar De 5 A 1 Y cuando Llegue A 1 Tú Abres Tus Ojos Bueno Hola ¿Me Escuchas? Si Bien Vamos a Hacerte La Indicción Vamos a Resolver Esto De Acuerdo Ya Ok Listo Entonces Dijiste Parálisis De sueño En esta noche Había sueño Con quien fue Cómo fue Ese sueño Desperte Y vi a dos Niños Una niña Y un niño Dos Niños Ajá Y como Que pasaba Con los niños Estaban riendo Estaban jugando Conmigo Los vi a los ojos No sentiste miedo Ni nada De eso No Con los niños No Solo Que sentía miedo Porque Algo Quería salir De mí Y entrar En ellos Ya Bueno Y como Lo que viste Ahorita No Simplemente Lo sentí Mi cabeza Se empezó A elevar Arriba Y sentía Que ahí Estaba Ya Listo Vamos a ver Que pasa Bueno Ya Como es que Te llama Tu mano Luz Candrid Candrid Bueno Recuéstate Coloca La cabecita Ahí en la almohada Y vamos A ver Que pasa Acomódala Bien Eso es Con todo regresivo De 10 a 1 Solo me escuchas Te deja guiar No analizas Vas a sentir Tu cuerpo Muy relajado Muy pesado Es una experiencia Placentera Vas a poder Conectar Con tu ser luz Entonces Sientes A Candrid Sientes Esa paz En todo Tu ser Comienza Desde tu corazón Se irradia Y comienzas A sentir Su fuerza Su luz Si ¿Es agradable? Uh-huh Me hace feliz Sientes Sientes Todo tu cuerpo Así Uh-huh Muy bien Observa Que tu cerebro Se ilumina Es como El cerebro De tu ser Luz Ahora Esa misma Luz Llega A tu corazón Y se irradia En todo Tu cuerpo ¿Tú estás ¿Tú estás Sintiendo? Si ¿Me dejas Hablar con Candrid? Si Soy Candrid Hola Candrid Hola ¿Cómo Estás? Bien ¿Cómo está ¿Cómo está Ese aspecto Físico Tuyo? Está muy Feliz Qué bien ¿Aquí eres Tu solita? Qué bien ¿Qué sucede Con la hermana De De Catherine Yali ¿Puedes observar? Tiene algo Es oscuro Lo que tiene ¿La quieres ayudar Candrid? Si la voy a ayudar Bien Dile que se ponga Dile que se ponga Frente a ti Ponte Frente a mí Yolid Ahora le dices A ese ser Que salga Del cuerpo De ella ¡Sal! ¡Sal! Tranquila Que él va a salir Tranquilo Que él va a salir Cuando ya esté Fuera Me lo dices Yo está fuera Descríbelo Candrid Es alto Tiene perno A ti no se te puede acercar Porque Tú lo puedes eliminar Si se te acerca Está a una distancia Tienes miedo Idiota Tienes miedo Candrid Candrid Cálmate Candrid Cálmate Así no se Así no se Abordan ellos Bueno Está bien Muy bien Descríbelo Pues Ser alto 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 ¿Tiene cuernos? Tiene cuernos Describe Cómo es su rostro Rojo Rojo Rostro rojo Hay maldad En su mirada Tranquila Tranquilo Tú sabes Que ellos Son demonios Sí Son muchos Es un demonio ¿Cierto? Sí Pregúntale ¿Por qué Está con Yalit? ¿Por qué Estás con Yalit? Lo puedes hacer Mentalmente No te preocupes Porque quiere ¿En qué momento La conectó? Pregúntale Si fue allá En la iglesia Si fue en la iglesia Dice 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 que sí Sí Ya Pregúntale Cómo se llama ¿Cómo te llamas? Ror 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 Muy bien Muy bien Pregúntale Si le ha puesto Algo en el cuerpo A Yalit Sí Pregúntale Si hay más Entidades En el cuerpo De ella Sí ¿Qué otras Entidades hay? Y me dices Si es un reptil Cándric No es un reptil Es un metaliano Ah, es un metaliano Sí Dile que salga del cuerpo también Ya lo hizo Describe ese metaliano Alto ¿Alto? Es alto Muy alto Muy alto Muy bien Pregúntale Si ese metaliano Está bajo el mando De él Sí Dice que sí Sí Dice que sí Pregúntale ¿Desde cuándo está el metaliano En Yalit? Desde hace dos días Desde hace dos días Muy bien Entonces Pregúntale a Rol ¿Cuántos metalianos Él controla? Que te dé la cifra Siete metalianos Controla ¿Siete apenas? Sí Dile que los llame a todos Que se pongan ahí Frente a él Que él es el jefe El que esos metalianos Le obedecen Sí Sí Yo lo hizo ¿Ya llegaron? Muy rápido son Ahora Ahora tú los metes ahí En aros electromagnéticos Quedan Quedan detenidos Paralizados Y comprimidos Sí Ya están paralizados Muy bien Y metes a ese metaliano Que salió de Yalit También en aros electromagnéticos Y queda también paralizado Es decir Hay ocho Son ocho Y los paralicé Muy bien Ahora pregúntale a Rorkemon Si tiene a su humano luz Al humano luz de Yalit Si tiene a su humano luz Pregúntale ¿Dónde lo tiene? En una cueva En un planeta muy lejos Pregúntale ¿Cómo se llama el planeta? Júpiter En Júpiter Dice Sí Pregúntale ¿Cuántos humanos luz tiene? Miles ¿Qué tal es la cifra? Ochenta y nueve mil ¿Ochenta y nueve mil humanos luz? Sí Muy bien Y entre esos tiene el humano luz de Yalit Sí, los tiene Pregúntale Encerrado ¿Cómo? Las tienen cerradas Pregúntale ¿Cuántas existencias Tiene controlando al humano luz de Yalit? Viete existencias ¿Siete? Sí Muy bien Eso dice él Muy bien ¿Me dejas hablar con ese demonio Rorkemon, Candry? Yo te lo dejo Tranquilo, no te preocupes Has cambiado Uno Dos Tres Has cambiado ¿Qué quieres tú? Hola Rorkemon ¿Cómo es eso que te metiste en Yalit y en la iglesia? Cuéntame Yo me meto donde yo quiera ¿Y por qué en la iglesia? Porque era más vulnerable ahí Era más vulnerable ahí ¿Y la encontraste orando y todo eso? Supe aprovechar el momento Ya ¿Y le has puesto un poco de cachivaches en el cuerpo a Yalit Y tienes al humano luz allá en Júpiter ¿Es así? Sí, lo tengo guardado para que no salga ¿Tienes 89.000? 89.000 tengo ¿Y tienes aspectos físicos en igual cifra? Sí Muy bien ¿Y a cuántos demonios tienes aquí en la Tierra? Miles Dame la cifra 79.000 Bien Abres un portal Los llamas a todos Les ordenas Les abres un portal Y que regresen a Júpiter Ya ¿Ya regresaron? Sus órdenes Los llamé Ah, qué bien que me obedeces Tú sabes por qué tienes que obedecer, ¿cierto? Sí, porque me vas a hacer daño Vas a ser eliminado, destruido porque le haces daño a los humanos Y porque todos esos demonios le están haciendo a los humanos Y van a ser eliminados y destruidos, ¿cierto? Sí, vamos a ser eliminados O sea que ya cumpliste Ya enseñaron a los humanos Ya los humanos aprenden Siempre han aprendido Ahora te vas a dar cuenta que Yali no va a tener más tristeza más nunca Nunca va a tener más miedo Nunca va a tener más dudas Y va a conectar con su humano luz que lo tienes ahí atrapado Sí, lo va a hacer ¿Cuántas existencias controlando el humano luz de Yali? Siete Siete Muy bien, ¿ves a los metalianos esos ahí? Ocho atrapados en aros Sí, los veo atrapados en aros Aros de luz muy fuertes ¿Les gusta? Sienten miedo y dolor ¿Por qué? Si esos son metalianos, son un poco de chatarra ¿Cómo los...? No sé, pero lo sienten ¿Cómo lo...? He dado risa, ¿cómo sufre? Si vieras a los demonios ¿Y cómo conseguiste esos metalianos? Fueron mis esclavos ¿Y cómo los conseguiste? En la tierra Estaban vagando solos y yo les dije que se unan a mí Ya, ¿y cuántos hay ahí en esa habitación molestando? ¿Cuántas entidades molestando hay ahí en esa habitación? ¿Me lo dices? Dos Solo son dos ¿Dos demonios? Sí, solo dos Y siete metalianos Ocho metalianos Ocho metalianos que molestan a Juliet Llama a los dos demonios que están ahí en esa casa Yo los llamé Ahora también quedan en aros electromagnéticos, aros de luz también comprimidos y observa si esos demonios les gusta No les gusta Están gritando y insultándote No les gusta Muy bien Tú tienes a Serafina ahí ¿Me dices quién trató de paralizarlo? ¿Uno de esos demonios? No Entonces pon frente a Serafina y me dices quién está tratando de hacerle daño Dame un momento No hay nadie donde Serafina, es todo vacío Ah, muy bien Entonces Observas ahí a todos esos demonios ahí paralizados, a esos metalianos paralizados, ¿bueno? Sí, los observo Ahora nos trasladamos ¿Ya regresaron todos los demonios a tu Júpiter? Sí, ya se fueron Ahora nos trasladamos a Júpiter Tú y yo Sí Y cuando estés ahí frente al humano, los de Yalit me lo dices Yo los tengo a mi frente ¿Y cómo los tienes capturados? ¿Cuál es la tecnología que usas? Dices que los tienes en cuevas Los tengo en cuevas encerrados como experimentos Ya Bien, entonces tú observas a Excelión Sí, esto que es Excelión ¿Qué hace aquí? No, pues va a desactivar tu tecnología y tú observas que comienza a liberar a todos los seres luz y comienza por el ser luz de Yalit Sí, ya lo está liberando Sí, ya lo está liberando ¿Y los fortalece? Mucho Muy bien Tiene mucha energía Cuando todos los humanos luz estén libres me lo dices y fortalecidos me lo dices, bueno Está bien Ya están libres Ahora los humanos luz proceden a eliminar tus demonios, desaparecen Y desaparecen todos los metalianos que tienes allá, que no me dijiste ¿Por qué lo hiciste? Porque ustedes existen para ser eliminados, ya ustedes cumplieron, ya enseñaron a los seres humanos Una vez que ya aprendió Katherine, ya está aprendiendo Yalit, está aprendiendo Serafín, está aprendiendo el padre Sí, veo cómo aprende Ah, pues por los síntomas, por la orientación que reciben, por la orientación que les da Serafín, por la orientación que yo les doy Y por lo que tú les haces padecer, ellos aprenden de las experiencias negativas Sí, aprenden Aprenden bien Muy bien, ya desaparecieron todos los demonios, fueron destruidos y eliminados Sí, fueron desaparecidos Ahora, ese sector de Júpiter, donde esas cuevas son desaparecidas también No, 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 no Cuando ya no veas Sí, yo estoy, yo estoy, los deshaciste Perfecto, ahora todo se basa a los humanos, los que recuperan los aspectos físicos También los tienes por allá en otras cuevas Ya son libres todos Perfecto Muy bien, no destruimos el planeta Júpiter, porque es Júpiter, es Júpiter de acá de nuestro sistema solar O es otro planeta lejos, me lo dices Es otro planeta lejos Entonces ese planeta de los demonios, ese planeta es destruido por los humanos luz, lo desaparece Y a ti te resguardan Sí, me están resguardando Ya cuando no veas el planeta Júpiter me lo dices Debe estar por allá en la cuarta dimensión Parte baja Quinta dimensión Quinta dimensión esto ¿Tú qué vas a estar en quinta dimensión si tú eres un pobre demonio? Yo no soy un pobre demonio No, entonces, ¿qué? ¿Quién dijo que los demonios asistían a la quinta dimensión? Yo lo digo No te puedes acercar ni siquiera a la parte alta de la cuarta dimensión porque ya comienzas a derretirte Si quieres me acerco y te toco a ver qué te sucede No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Sí, estoy en la cuarta dimensión, estoy en la cuarta dimensión Muy bien, ¿ya desapareció el planeta? Sí, ya desapareció Ahora nos trasladamos a ese lugar de residencia donde está Yalit, con el humano luz Sí, lo estoy acompañando, estoy viendo Muy bien Ahora, tú observas Déjame con Catherine Cuento tres y ya se has cambio, ¿uno? Estoy bien Uno, dos, tres, has cambiado William Hola Catherine, ¿cómo te sientes ya? Sí ¿Estás observando a ese demonio? No lo veo, pero él habla por mí Sí, observas ahí a los siete metalianos, al demonio ese y al humano luz de Yalit Sé que están libres, pero no los veo Bien Entonces déjame de nuevo con Candrid Haz cambio Haz cambio Uno, dos, tres William Hola Candrid Hola Tú sí puedes ver a Rockermon, el demonio que obedeció perfectamente Sí, lo veo Observalo en alos de luz, hay electromagnéticos también comprimidos, ¿bueno? Sí, están así Ahora tú observas a los humanos luz de Yalit Sí, lo observo Pregúntale cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Yer? ¿Zer? ¿Yer Sirk? ¿Yer Sirk, díjese? ¿Cómo? ¿Yer Sirk? Yer Sirk, díjese, pregúntale qué dimensión Novena dimensión Muy bien, nueve de Ahora Entre tú y Yer Sirk Se encargan de eliminar a los metalianos Y a todos los demonios menos Rockermon Sí, los vamos a desaparecer Bien, me dices Me dices cómo lo hacen Los dos, Yer Sirk y tú Hacemos una luz muy fuerte las dos juntas Los rodeamos Nos lo estimamos mucho Desaparece Nos vamos a desapolarizar Ya se están desapareciendo Muy bien Ya cuando no los veas menos a Rockermon Él tiene que observar sacar los implantes Sí, está ahí mirando Perfecto Perfecto ¿Ya desaparecieron? Sí ¿Le gustó a Rockermon? No Tiene miedo No Tiene miedo Pues aprieta más los aros electromagnéticos Y que observe que Yer Sirk Comienza a extraer todos los implantes en Yali Está lamentándose Y me dices ¿Qué le saca a Yer Sirk del cuerpo de Yali? Un aro ¿Un aro? Un implante ¿De su cabeza? Del cuello saca uno Ah, muy bien Continúa Me dices ¿Qué más le saca? Una ¿Putella? ¿Qué es eso? Le saca algo redondo Rojo, muy rojo es Sí De su cabeza Sí Está viendo donde los pies Le saca unas cadenas Que estaban agarrados ahí Muy bien Perfecto Tocó un implante de lo estómago Por eso su estómago estaba hinchado Muy bien Sigue sacando cosas de su cuerpo Lugas Rojos Que lo está mucho De su parte sexual ¿Qué saca? Un aro redondo Muy redondo Sí Eso me saca Perfecto Perfecto Pero la zona cardíaca Esa parte es muy complicada No, pero ya Saca lo que tiene que hacer Lo que tiene que haber ahí Saca todo Me está costando Pero lo está haciendo Saca resentimiento Saca tristeza Saca Saca odio Saca odio Saca todo eso Ajá Ya está libre Y va a poder ser feliz ¿Ya está libre? Sí, yo le saco todo ese odio Muy bien Ahora todos observas que Yersick elimina este rockerman Sí Con un aro De luz Que rodea todo su cuerpo Lo desaparece Está torturando Y estoy desapareciendo Muy bien Ahora cómo observas a Yali ¿Bien? Está bien Ya no tiene nada No tiene que tener miedo a nada Perfecto Ahora cómo observas ese lugar ¿Limpio? Está muy limpio Todo está claro No hay nada aquí ¿Tu padre cómo está? Él está bien ¿Serafín cómo está? También está bien Muy bien Ahora todos observas a Yersick Que entra en el cuerpo de Yalit Y me dices por dónde lo hace Si por la zona sexual Cárdica o cerebro Por la zona cardíaca Entra por el corazón Muy bien Cuando haya entrado todo me lo dices Ya estoy entrando Falta un poco más Listo Ya entró Ahora tú estás ahí en ese hermoso aspecto físico Katherine Sí, estoy aquí Estoy tan feliz Perfecto Voy a contar de 5 a 1 Y tú la despiertas Bueno Está bien Dile que ore Que se olvida a mí mucho Que esté conmigo siempre Que no me olviden nunca Sí, pero contigo no se conecta con la oración Se conecta sintiendo amor Disfrutando de lo que se hace Viviendo el momento ¿De acuerdo? Ella se conecta con la oración conmigo Tiene fe La fe no existe Y la oración no hay que Tiene que ser con pinzas ¿Bueno? Todavía le voy a decir a ella Que hable conmigo todo el tiempo Que te sienta Que me sienta Y tú le desarrollas toda esa facultad Todo ese potencial que hay en su cerebro ¿De acuerdo? Sí, lo voy a hacer Y voy a hacer que con el tiempo puedo ver Porque yo solo siente ahora Perfecto Puedes ¿Quieres que trabajemos juntos? Conmigo Yo sí Yo sí quiero Pero Catherine no sé Bueno Ya lo sabremos Pero que vea, ¿no? Sí que veo mucho Que vea Que te dé cuenta Tiene un gran potencial Listo Entonces Cuento de 5 a 1 Y tú la despiertas, ¿no? Está bien Ya me voy No, te quedas ahí en el cuerpo Tú la despiertas Sí 5 Comienzas a despertar a Catherine Comienzas a hacerte sentir más Puedes mover las piernas La sientes 4 Más despiertas a Catherine Siente ella ahora más el cuerpo 3 Puede mover los brazos 2 Completamente despierta 1 Abre tus ojos Hola 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 ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Qué se siente cuando está el celulosa ahí contigo? No sé Es una sensación muy diferente Bien Pregúntale a Yali ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Dice Yali Está bien, dice Ah, bueno ¿Cómo te sientes? Me Pues ¿Qué te sientes?